Presiona el botón rojo de suscripción. Si ya estás suscrito, da clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Te recuerdo, subo videos sin excepción miércoles, viernes y domingo. Antes de comenzar con este video, tengo que comentarte dos puntos. En primer lugar, te explicaré qué es mayo de superhéroes por si no estás familiarizado con esta costumbre del canal. Mayo de superhéroes es un especial que se lleva haciendo desde el año 2014, donde subo videos con esta temática. Sin embargo, estoy consciente de que este tema no es del gusto de todos, así que haré algo parecido a lo que hice el año pasado. Sí, subiré algunos videos puramente de superhéroes como este, pero la otra mayoría tendrán el enfoque de este canal. Subiré casos reales sobre grabaciones de personas que fueron captadas utilizando habilidades especiales, teorías sobre proyectos del gobierno para crear superhumanos, o casos de justicieros enmascarados que luchan contra el crimen en la vida real. Segundo, este video será un breve y superficial análisis psicológico sobre Thanos. Se trata de una sección que he querido hacer desde hace dos años, pero no me sentía listo. Ahora que acabé con mi formación, me siento un poco más preparado para realizar este ejercicio, pero te advierto que no será muy detallado, será más bien superficial. Más que nada, porque para elaborar el diagnóstico realmente extenso, se necesitarían muchas horas de análisis, y el video quedaría larguísimo. Este, como dije, será un análisis un tanto superficial, más que nada para entretener y disfrutar más de este personaje. Además, puede que algunas personas comenten cosas como, es solo una película, ves cosas donde no las hay, o no es tan profundo. Pero te explico. Analizar a un personaje, si es posible, ya que tiene una personalidad. De hecho, en algunas facultades de psicología, se pide la tarea de elaborar el diagnóstico de un personaje ficticio, como mero ejercicio. En mi época de estudiante, yo hice un análisis sobre el superhéroe Sentry. Aquí, solo revisaremos al Thanos del universo cinematográfico de Marvel, por lo que este video, podría contener bastantes spoilers, de la película Infinity War. Así que si no la has visto, y no te gustan los spoilers, guarda este video en la sección de ver más tarde. Sin más por el momento, disfruta de este video. Thanos es, probablemente, uno de los villanos más intimidantes de la época moderna. Y no es para menos, pues su nivel de poder rebasó todos los estándares de destrucción. No solo en una película de superhéroes, sino en todas las películas de ciencia ficción, ya que el único fin del titán loco es meramente exterminar a la mitad del universo. Ahora bien, ¿cuál es su motivación? Según su postura, él afirma que requiere el equilibrio. Y así como según dijo a Gamora, conseguir la prosperidad, pues como explicó, todos los planetas en los que acabó con la mitad de su población, lograron un desarrollo increíble al no sobreexplotar sus recursos. En un principio, consideraríamos que Thanos es un psicótico, específicamente un sociópata o un psicópata, al no tener noción, o más bien, tener una noción retorcida de las normas sociales, ética y valores, creyendo que lo que hace está bien, sin darse cuenta que lastima a millones de personas con sus actos, llanamente, alguien que no conecta con la realidad. Una persona sociópata, o antisocial por ejemplo, no puede sentir culpa, remordimientos, ni malestar por sus actos, ya que él cree que todo lo que hace está bien. Sin embargo, esto se complica un poco con Thanos, ya que él sí experimentó cierta culpa e incluso tristeza al acabar con su hija adoptiva, Gamora. Además, al final de la película, cuando el espíritu de Gamora le pregunta por el costo de realizar su propósito, él dice que lo perdió todo, haciendo alusión a que él sabe que lo que hizo está mal, pero que lo hizo porque era la única manera, haciéndolo quedar como un mártir, que sacrificó lo que más quería por un bien común. Existen pocas diferencias entre un psicópata y un sociópata, y una de ellas es el origen, siendo un sociópata alguien que se hace y un psicópata alguien que nace. Si estuviéramos analizando al Thanos de los cómics, podría afirmar que es un psicópata con trastorno delirante, al fijarse en la muerte, un ser que solo él ve y que lo incita a agredir. Pero analizar al Thanos del cine es muy distinto. En primer lugar, porque no conocemos su origen, que por cierto, ya fue prometido para una película titulada Los Eternos, pero ese es otro tema. Además, en ningún momento se abordó la influencia o tan siquiera la existencia de la muerte en este largometraje. En segundo lugar, porque sí sintió culpa, no por todo lo que hizo, pero sí por unas cuantas cosas. Incluso mostró empatía al decir que guardaba un respeto hacia Tony Stark, al hacerle frente y no rendirse hasta el final. De hecho, dijo que él mismo se encargaría de que la mitad de la población humana que quedara viva nunca lo olvidara. El Thanos del universo cinematográfico de Marvel no es exactamente igual al Thanos de los cómics, pero considero que ambos cuentan con la misma base. En este video no analizaremos al Thanos de los cómics, pero breve y superficialmente puedo inferir que Thanos es un psicópata con trastorno delirante, pues como vemos en su cómic de origen, él nació así. De pequeño, él gustaba de torturar y matar animales inocentes solo para ver cuánto dolor podían soportar antes de morir. Esta conducta corresponde a la pulsión de Thanatos, un impulso que según Sigmund Freud en su libro Más allá del principio del placer, da como producto una conducta destructiva destinada a la muerte, que podría desencadenar fenómenos como el sadismo o el masoquismo. Era predecible que este personaje fuera así, ya que su creador, Jim Starlin, lo creó en medio de una clase de psicología inspirado por el tema de la pulsión de Thanatos. De ahí, de hecho, viene el nombre de este villano, Thanos. En cuanto al trastorno delirante, este se ve reflejado en el Thanos de los cómics respecto a su relación con la muerte. Verla no es un delirio, porque aunque sea el único que la ve, delirio es una falsa idea, una interpretación errónea de las cosas. Ver a la muerte es más bien una alucinación, una falsa percepción visual. Pero creer que ella lo ama y obsesionarse a un punto de hacer todo lo que ella le pide, sí es un trastorno delirante. Él sufre erotomanía, un delirio que provoca que Thanos crea que la muerte le corresponde y genere una obsesión por ella, atreviéndose incluso a romper las normas sociales con el único fin de agradarle y hacerla feliz. El Thanos de la película no mostró pulsión de muerte e incluso sabe que lo que hace está mal. Un ejemplo de esto fue cuando ordenó a su ejército que aniquilara a la mitad de la población del planeta de Gamora, pero no dejó que ella viera esta escena, porque pensaba que no era adecuado que una niña experimentara esto, y la volteó y entretuvo hasta que la masacre finalizó. Además, el titán loco lloró al recordar por la muerte de Gamora, Mantis dijo que sentía que él estaba experimentando un duelo. Esto nos indica que él sí siente empatía al querer a Gamora y respetar a Tony Stark. Pero entonces, ¿qué está mal en Thanos? Este Thanos no actúa para impresionar a alguien. Él cree que sus actos traerán un bien mayor, que el sacrificio de tantas vidas ayudará a mantener el equilibrio del universo para que el resto de los habitantes puedan desarrollarse a niveles insospechados. Sabe que lo que hace no está del todo bien y le daña en menor medida, pero cree que no hay otra opción para cumplir con esta tarea, que según expresó, es parte de su destino. Destino es la palabra clave, y pienso que es su síntoma más visible. El Thanos del universo cinematográfico de Marvel es un megalómano, un narcisista con delirio de grandeza, que se siente elegido por el destino para traer paz y armonía al universo, sin importar los medios, por los que se tenga que conseguir. Se cree superior a todos, y eso le permite adjudicarse el papel de juez. Además de que, como vimos en varias ocasiones, los miembros de la Orden Oscura lo veneran, e incluso Loki le recalcó que hiciera lo que hiciera, nunca podría ser un dios. Podría inferir entonces que Thanos experimenta un complejo de Mesías, ya que él cree que es el salvador del universo. Cree que es su destino, que él fue encomendado para esto, pero que para lograrlo tendrá que pasar por un calvario propio de un mártir, sacrificar su humanidad, e incluso la vida de quien más amaba. Todo para beneficiar al resto de los supervivientes con un universo mejor, óptimo y pacífico. No cabe duda que Thanos es un personaje muy interesante, que lejos de ser el típico villano que solamente es malo, es un ser perturbado y con una noción moral bastante retorcida. Ahora bien, ¿qué opinas de este personaje? ¿Te gustó su participación en esta película? ¿Qué opinas de esta sección? Si llegamos a los 5 mil likes, sabré que te gustó y haré un video similar para Deadpool, que será publicado en fechas cercanas al estreno de su secuela. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención. Gracias.